Para decidir con cuánta frecuencia acudimos a nuestro estilista favorito, será necesario tener en cuenta dos factores. Las personas con el cabello largo se cortarán el pelo con una frecuencia diferente a la de las personas con el cabello corto. El pelo crece aproximadamente 1,5 centímetros cada mes y nuestro cabello no crece más rápido si cortamos las puntas. Es esencial desmentir las creencias erróneas que se suelen difundir. Recuerda que cortar las puntas no nos ayudará a acelerar el crecimiento de este. Por este motivo, las personas que quieren tener el cabello largo cometen un error si piden cita con el estilista cada mes. Este hábito no ayudará a que el pelo crezca más rápido, pero cortarnos las puntas sí nos ayudará a tener un cabello más sano, especialmente si tenemos en cuenta que las puntas del cabello coinciden precisamente con el cabello más antiguo y por lo tanto más dañado con productos capilares y fuentes de calor como el secador de pelo. Un cabello sano mejorará el aspecto y por este motivo es importante ir a la peluquería con frecuencia y ser constante aunque sintamos pereza. Después de cortarnos el cabello sentimos que tenemos el pelo mucho más sano y esta percepción es correcta porque hemos eliminado los pelos quemados y dañados para dejar paso a una cabellera sana. Pero ¿cuál es la frecuencia ideal? Los estilistas recomiendan cortarse el cabello cada 8 o 12 semanas o lo que es lo mismo cada 2 o 3 meses. Deberíamos incluir este hábito sano dentro de una rutina de belleza para asegurarnos tener siempre un cabello sano y con buen aspecto. Al acudir al peluquero o estilista con esta frecuencia nos aseguramos de cortar el cabello quemado antes de que sea demasiado tarde. Si vamos al salón con esta frecuencia, pero deseamos tener el cabello largo es importante hacerle saber que solamente deseamos arreglar y cuidar las puntas o lo que es estrictamente necesario para mantener nuestro cabello sano debido a que nos hemos cortado el cabello hace 2 o 3 meses. De esta manera nos aseguramos de poder mantener la melena cada vez más larga sin el inconveniente de que nuestro estilista nos deje el pelo más corto de lo deseado.